Un 16 de abril, hace muchos años, dos grandes de Salta. Además, el 16 de abril es el aniversario de la Fundación de Salta. El Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla registraban en Sadaí su Zamba La Pomeña. La Pomeña es una zamba que cuenta una historia de una chica, Eulogia Tapia. Una joven que cuidaba las cabras, que tenía un caballo blanco y que con su parche, su tamborcito, salía a recorrer los lugares donde se juntaban los cantores y a cantar sus coplas. Se encontró en una noche de carnaval con Manuel Castilla en un bar que se llamaba La Flor del Pago, en la localidad de La Poma. Y allí se trenzó en un contrapunto con don Manuel. Y, por supuesto, le ganó al gran poeta salteño. Don Manuel se quedó con la sangre en el ojo y a los pocos días se fue al ranchito de Eulogia y la retó a tener un nuevo contrapunto. Y nuevamente Eulogia barrió la tierra con sus coplas y le ganó nuevamente a don Manuel, que se fue de La Poma cabizbajo y pensando qué hacer, inmediatamente le escribió esta zamba, La Pomeña, dedicada a esta mujer, y la convirtió en una leyenda de Salta. Hoy en día, con muchos años sobre su vida, Eulogia Tapia sigue en el ranchito cuidando sus cabras sin creerse aquello de la fama que le dio esta zamba que la convirtió en un inmortal. Sigue cuidando sus cabras y dice que cuando el poeta decía «El sauce de tu casa te está llorando porque te roban Eulogia carnavaleando», que seguramente lo escribió porque mientras tenían su contrapunto ese carnaval, unos delincuentes le robaron sus cabritas y desaparecieron, mientras ella estaba cantando coplas con don Manuel. Y después encontró algunas mañatadas en un bajo. Eulogia nunca se creyó lo de la fama y sigue llevando mate a su marido después de ordeñar y de juntar el trigo para hacer su pan y se ha convertido en un inmortal junto a Castilla y el Cuchileguillamón en esa provincia querida que es la linda ciudad de Salta.